Ver un muchachito de 14 años tirarse de un quinto piso porque su papá lo llamaba maricón de mierda. Ver otro muchacho que me limpiaba la oficina donde yo tenía una óptica. Este muchacho se enamoró de un muchacho casado y la mujer del centro mandó a que le dieran una pela y lo quemaron vivo. Yo tenía también un peluquero y en una ocasión sucedió que le dieron una pela, le cortaron el pene y se lo pusieron en la boca. Este muchachito nace en esta familia, una familia bastante acomodada y desde chiquito tenía unos manerismos muy femeninos. No le gustaba jugar con carritos, no le gustaban los juegos brutos. Le gustaba más bien compartir con amiguitas, jugar con muñecas, etcétera, etcétera. Y el papá lo rechazaba al grado que cuando le preguntaban cuántos hijos tenía, él incluía a los hijos que tenía menos a él. Y de momento el muchacho se echa a llorar y me dice, Lili, tú que eres doctora, ¿por qué yo soy hombre por fuera? Y se pone las manos cerca del área genital y por dentro me siento nena. Esa es la ambivalencia que muchos de estas personas sienten y que no se la pueden contestar. Ya adolescente le dijeron a él, tú eres homosexual, eso aceptan. Y él pensó que él era homosexual y trató una relación homosexual, pero no le gustó. Y le pidió a la mamá que lo ayudara. La mamá lo llevó a la clínica Mayo. En la clínica Mayo le hicieron una batería de exámenes. Resultó, el diagnóstico dicho por médicos, es el espíritu de una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y yo creo que esta sociedad, porque todavía la sociedad puertorriqueña es homofóbica y no sabe los dilemas y los sufrimientos que tienen esas personas. Una mañana me levanto, me siento en la cama antes de pararme y siento que me dicen, o que me vino a la mente, no sé, me dijeron, tienes que hacer un documental. Y yo le dije, ¿sobre qué? Sobre los homosexuales. Y yo pregunto, mentalmente también, ¿y qué título le pongo? Y me dijeron, nosotros también somos hijos de Dios. Esto no es de ninguna religión en particular. Si es, es un título espiritual. Vamos a ponerlo así, es un título de justicia.